Los órganos electorales y autoridades estatales convocaron a los jóvenes michoacanos a participar en el concurso de debate político estatal. Dicho concurso se llevará a cabo en octubre próximo y busca ser el espacio propicio para que los jóvenes expongan sus ideas y posturas respecto a la política y los factores sociales que les afectan. Al respecto, Giuliana Bugarini, titular del Instituto de la Juventud Michoacana, destacó la importancia de este evento en el cual participan los Institutos Electoral Nacional y de Michoacán. Recordó que esta edición en su modalidad local se desarrollará el próximo 20 de octubre en la entidad y está dirigido a los ciudadanos entre 12 y 29 años de edad. En tanto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, mencionó que el concurso en cuestión es importante debido a que se centra en el debate y el diálogo pilares de la democracia. Serán 16 temas a participar en este concurso y los interesados podrán inscribirse del 8 al 15 de septiembre próximos. Yasmín Ferreira, Respuesta.